Seguramente hoy a la tarde, a partir de las 15, cuando se vuelvan a reunir los metrodelegados con la empresa, con Metrovías, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque todavía está en discusión el tema de la seguridad en las dos estaciones, en Juan Manuel de Rosas y también en Echeverría. Pero además, el tema de la jornada laboral. Jornada laboral que por ahora es de 6 horas, y que la vuelta completa que tienen que dar hoy es de aproximadamente 5 horas más el descanso. Al agregarle estas dos estaciones más, toda la vuelta, todo el recorrido completo, se iría de rango, se iría de las 6 horas, y es lo que está en el punto de discusión.